¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo Jamfors, chavales, vamos con un nuevo episodio Para el canal de esta serie, ¿vale? De este juego, y aquí tenéis Las estadísticas de Peshe Gatic, chavales El nivel 29 Tiene 900 de ataque 23.886 de salud Por lo tanto, confirmamos que la salud sí que sube Y el ataque también Y que el resto sigue todo igual, ¿vale? Por lo tanto, nada, simplemente lo puse Para enseñaros, ¿no? Que sí que aumenta Las estadísticas del personaje a medida que subéis De nivel, creo recordar que lo habíamos visto Cuando era nivel 20 y pico 20 y poco, y tenía menos, ¿no? Corregirme si me equivoco Vamos entonces a hacer hoy las misiones rojas ¿Vale? La de La de buscar a Sanji En México y en no sé dónde más Y avanzar en la Historia, que es lo que queremos Mira, hasta te puedes unir a un clan y todo, ¿eh? Vale, venga, de una para allí Para la tienda Y un segundín La habilidad esta Granada de luz no la vimos, ¿eh? No la vimos, vale, vale Habrá que verla hoy también, ¿vale? El tema de la granada de luz A ver cómo es Y comprarnos una nueva Recordad que configuramos a Peche Gaticheva con nuestra máscara Hollow ahora Brutal Bien, misiones importantes Y pasamos de las azules Y vamos a buscar a Sanji En México Yes, averigüe el Manuel Fandango Y a partir de ahora sí, chavales Me voy a olvidar de las azules Porque es que si no esto se va a hacer eterno Aparte después aún salen misiones de personajes por el mapa Esas sí que las haré Son secundarias, pero bueno Suelen ser rápidas, ¿no? Teletransporte completado Mirad cómo mola, tíos Hostia, hombre Tu cara me suena de antes Ahí está el... El Tich Y Sanji que sale corriendo, ¿no? Será una copia, me imagino Eh, si quieres que me... Aparte vas a tener que obligarme Puto Tich Venga, contra Tich Ya de una, ¿no? ¿A quién llevamos? ¿A Luffy? ¿A Naruto? Parar el mando Parar el mando Que se me buguea con la cruz, eh Le doy a la cruz y no sé por qué Le estoy dando a la cruz Debería ir bien Pero hay veces como que se queda pillado, eh Y... Hace mucho que no uso Son Goku No sé por qué No me sale ahora para elegirlo, ¿no? Lo veis Es un Goku, tíos No, no está Son Goku Para elegirlo, eh No está disponible, tíos Pues llevo a Boa Ya está Sabes que Boa a mí me encanta Está muy buena Siempre digo lo mismo Vamos Rápido Tu fast tu furius Carga Venga Primer golpe yo, eh Eso es Peshegatiche Pero mirad a Peshegatiche, joder Visteis como... Uh, uh Mira como le estoy calentando la barba La barba, tío Estaba leyendo arriba Barba negra Y mira como le estoy calentando la cara, eh Se la enchufo yo antes que tú Me iba a hacer el ataque de la bola Pero eso tarda bastante en cargarla Toma Ojo que ya puede despertar, eh Al tope, además Cúbrete Cubre, cubre, cubre Yami, yami No sé qué, no sé cómo más Tu yami, yami, ya Vale, vale, vale Tranquilidad Se lo esquivé ¡Bum! Venga, adiós, eh Un perfecto, chavales Uy, vengo Que lo rompo todo Uy, vengo que... Un puto perfecto, chavales Venga Subimos de nivel Tengo que subirle las habilidades a los personajes De apoyo, eh Están en nivel veintipico cada uno Ya puedo ponerle otra habilidad más Lo haré fuera de... Del episodio, vale Lo haré cuando termine de grabar Lo haré por fuera, ya está Porque eso nada Es una tontería No está mal Me he divertido más de lo que pensaba Pero me tengo que ir, vale Porque me están llamando Se me ha hecho tarde Por desgracia tengo una agenda muy apretada Así que tengo que ponerle fin a la fiesta La misma mierda de siempre, tíos Se va volando, ¿sabes? Adiós Y pese a que a Tiche Como es tan inteligente Deja que se vaya En fin Misión completa Cinco minutos Nos ha llevado ¿Te encuentras bien? Perfecto Perfecta, más bien Mensaje del director ¿Estás bien, pese a Tiche? Joder, qué preocupación, ¿no? Sí, acabamos de decir una refriera Con barba negra También hemos visto a alguien Que encaja en la descripción de Sanji Por lamentable decir Que ha escapado No puedo adelantar Estes textos, chavales Ya veo Pero ahora volvemos al campamento base Vale, venga Hay que buscarlo ahora en otro lado Venga Venga, volvamos cuanto antes Tito Es un avioncito Tito Le encanta volar Tito es un avión Gena, ni, no, ni, no, no Busca a Sanji En París Pues vamos para allí Tito Es un avioncito Vale, hemos llegado, chavales Tito 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 Mira, ahí están de chachareto Sí, pues bueno Yo ayer Fui a comprar una barra de pan Y Me voy, me voy Que se me enfria la comida Venga, contra el Toguro, ¿no? Toguro, el menor Ya me sé los nombres de memoria, chavales ¿A quién llevamos? ¿Qué más da? Si me lo voy a pasar Con Vegetta Y con los que estén más cerca Venga Y con... Bueno, a ver No Con Seige de Pegaso Que era muy ágil Muy veloz No tanto como Peshe Gaticche Pero era muy veloz ¡Vamos! Ah, tengo que hacer la ultimate con Peshe Gaticche Para que la veáis, ¿eh? No sé, me acuerdo cómo se llama No sé qué de luz Hay que hacerla, ¿eh? Primero le voy a hinchar la cara Vale Dios, Peshe Gaticche está muy fuerte Dios, mira lo que saca ya, ¿eh? ¡Bum! Un combito de este es... ¡Bum! ¡Qué nombre! ¡Qué no! ¿Pas dónde vas? Me la querías hacer Pero te la devolví ¡Eh! Ahora no Ahora no se la devolví Ahora no pude tampoco ¡Peshe! La contra, nena Pues igual que puedes despertar al desgraciado, ¿eh? ¡No! Iba a ca... Fui hacia el empicado Cúbrete, Peshe Cúbrete Te da tiempo, Peshe Te da tiempo, Peshe ¡Cubre! Bien Bien, Peshe Bien reaccionado Reviéntele la cabeza A Toguro ¡Bum! Ahora voy a dejar que me hinche la cara un poco, ¿vale? Para ver la ultimate ¡Dios! ¡Perfecto! Bueno, a ver, que se está calentando el bicho, ¿eh? Joder, lo que me salta, macho ¡Despierta! ¡En tu cara! Ultimate ya, granada de luz se llama ¡Uh! ¡Te has expuesto! ¿Dónde te crees? ¿Qué estás mirando? ¡Bum! ¡Al infierno! Que te vas Es para donde estaba mirando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo tenemos! Resultados Peshe Nivel 30 ¡Tito! Es un avioncito ¡Cantad conmigo, chavales! ¡Tito! Le encanta volar ¡Tito! Es un avión singular ¡Toguro el menor te reventé! Era una réplica Puede que Sangui realmente Esté colaborando con el enemigo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo tenemos! Ahora tienen que salir nuevas misiones rojas Y es lo que haremos, chavales Y así el juego me lo pasaré muy rápido Vale, primero de todo, mapa Exclamación roja abajo El del director Glover Si hablamos con este fulano, ¿qué? Misiones importantes Ya no hay ninguna Si os fijáis, ya me mandan con el Glover Podría hacer esas secundarias No las vamos a hacer Ya sabéis que Se acabó el tema de hacer Yo es que me las estaba haciendo todas, chavales Todas me las estaba haciendo ¡No, no, 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 no! ¿Qué va? ¿Estamos crazies o qué? Vamos con el Glover A ver qué quiere ¡Hola! Así se cambia un poco de ropa el Glover No, que se... Se cambia un poco la vestimenta ¡Krashigatiche! Justo a tiempo Siento perderte esto Mientras buscas a Sanji Pero, ¿qué quieres? Goku y el equipo alfa Están luchando con Freezer en este momento ¡Otra vez! Quiero que vayas a ayudarlos Pero, ¿para qué? Si le voy a meter una paliza Y va a volver a escapar, tíos Así vamos a estar Hasta en la infinidad de los tiempos ¡Dios! Pero pensar que siempre Nos quedará ¡Tito! Es un avioncito ¡Tito! Le encanta volar Tiene el transporte completado ¡Hola, Peixe Gatiche! Justo a tiempo Justo, ¿verdad? Es que siempre en el momento oportuno Freezer, esto acaba aquí Tres contra uno No parece una lucha justa Ni siquiera para mí Si se equilibramos un poco la balanza A ver a quién llama ¿Quién viene por ahí? Una copia Una réplica, ¿no? Otra más Bueno, bueno, bueno A ver Tantas ¿Qué más da? Si después solo luchamos contra uno Hay Freezers por todas partes Bueno, pues habrá que derrotarlos a todos ¿Réplicas? Correcto, veréis He hecho buenas migas con Key En el comandante de los Venus Ese libro posee un poder sin igual Un libro te refieres al libro negro Que se lleva a todas partes Dice Piccolo Jejejeje Que perspicaz Responde Freezer Gracias al libro de Onice Y a los cubos sombras Que tuvisteis el detalle de conseguir A ver, hombre Habla más rápido Ahora dispongo de un ejército De leales soldados Solo hay que atacar Al que no tiene los ojos rojos Joder, es muy fácil Freezer, ¿por qué estás trabajando con Key? Porque es tonto y malo Son Goku ¿Qué preguntas son esas? Sus intenciones me traen sin cuidado Yo solo me estoy valiendo de su poder Para eliminar de este planeta Los seres que lo pueblan Dios, cada frase es Formación vital Goku, Peshigatiche No le hagáis caso Es un mentiroso Si, tiene razón Vamos, Peshigatiche Venga, joder Yo ya estoy desde hace una hora Y él se va, ¿no? Pero se irá andando despacio Tranquilo, ¿sabes? Se dará la... Se dará la vuelta Nos dará la espalda Con la confianza De que nosotros no vamos a mover Ni un dedo para atacarle Somos buena gente, hombre Nosotros, ¿qué va? Nosotros vamos con las copias Mejor, joder Que son más divertidas Venga 84%, quiero verlo 84% y ahora cargas de toda Vamos, 100% Por detrás Cuidado porque el freezer Siempre me da problemas, ¿eh? Vale, vale, Peshigatiche Cuando haga eso Lo voy a agarrar Cuando me señale con el dedo ¿Vale? Me cubro Eso Y lo agarro ¡Aaah! Y ya te enganché el truco ¡A volar! ¡Levanta, levanta, levanta! Vale ¿Me cubro? Y cuando me apunte con el dedo Quieto Para, hostias ¡Cúbrete, Peshigatiche Que no estamos cerca Para agarrar Vale Cambio de una copia a otra copia Vale, pues nada Seguimos ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! Ahora le enganché con el combo De siete golpes Bien ¡Nandato! Para, que te voy a enseñar Yo a Nandato ¡Dios, en el aire! ¡Pero mira el Peshigatiche! Está que se lo rompe ¡Nada! Aunque escapes para atrás Es igual, hombre Tengo ganas de destrozarte Llega al fin del mundo Estas habilidades No la cambio por ninguna Siempre me funciona Alentran bien Y aparte Parece que saca poco Pero A cada golpe Va sumando Va sumando Ojo que puede despertar, ¿eh? No estoy cerca, pa' Vale Esperamos Despertar Bien Perfecto Genial Estoy cubriéndome No hay mayor problema O sea, de polvo, tía Y este planeta Sí, sí, sí Venga Al, adiós Tonto Tira Me descubrí Pensé que había acabado ¿Dónde está? ¿Qué haces, jaja? ¿De qué? Espera, espera Que me apunte ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya está, chavales! Si es que hay que ir cogiendo Y puedo despertar, ¿eh? Y lo voy a hacer ¡Ja! Para, para, para ¡Chimpa, pedi, pese! Cuidado ¡La agarramos! Tranquilidad y buenos alimentos, ¿eh? ¡Voy pa' allí! ¡Ulti! ¡Ulti, ulti! ¡Ulti Mei, no! ¿Dónde te crees? ¿Qué estás mirando? Le di Dime que le di No le di vidar, ¿eh? No le di vidar, ¿eh? Si no ¡Peshe! ¡Despierta! ¡Contraataque! Me estoy cubriendo ¡Lol! ¡Me mata! ¡Peshe! Ahí, más cerca Más cerca Ahora, que me apunte ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Agarra, joder! Puedo volver a despertar, ¿eh? No puedo fallar ahora No puedo fallar ahora No puedo fallar ahora ¡Despierta! Que se acerque Cuidado, que me lanza algo ¡Ulti! ¡Ulti! ¡En el momento preciso la ulti! ¿Dónde te crees? ¡Mátalo, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Pero Fruicio no me cuesta, eh! El desgraciado, ¿eh? ¡Puta madre! Estaban los discos esos flotantes por ahí ¡Qué miedo me estaban dando, eh! ¡Uh! Y llevaba a Son Goku Que ni lo usé ¿Qué más da, hombre? Si Peshe está rota ¡Dios! Miras por donde la mides Si la miras por detrás ¡Buf! Más rota todavía Bien, lo tenemos, chavales Lo tenemos Mmm, supongo que eso me pasa Por confiar en las imitaciones Bueno, pues lucha tú, joder Si ya es poco probable que perdamos contra ti Y contra tus copias Seré directamente imposible Si ya es poco probable Que perdamos contra ti ¡Jerroso silencio! Y como lo vacila, ¿no? ¡Allá voy Freezer! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que hay que seguir Calentándole la cara, ¿no? A ver, a ver 82, venga, hombre, va ¡Venga! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! Le doy, le doy, le doy, le doy Eso es Vamos a cambiar un poco ahora Son Goku, no, lo que sé Vale, no pasa nada ¡Cubre! ¡Agarra! Lo hizo muy rápido, eh ¡Qué rápido se cubre El puto, el puto tonto este! ¡Agárralo, coño! Eso es, mirad, mirad lo que saca Son Goku Juega con el agarre Cambia Piccolo, no sé por qué Me apetecía cambiar a Piccolo, ¿sabéis? ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Ya te tengo dominado! Mirad lo que le saco, eh Con Peshegatiche no le saco tanto ¿Por qué volví a cambiar? ¿Estoy tonto yo o qué? Cuidado con la ulti, eh Mierda ¡Despertar! ¡No! ¡Por favor, cúbrete! ¡Peshe! ¡Cúbrete, Peshe! ¡Cúbrete, cojones, Peshe! ¡Me enervo, eh! Cambio a Son Goku y uso la bomba solar, eh Ya está, no hay más que hablar Y hay que cubrirse todo el rato Todo el rato, más, 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 más Cambiamos a Son Goku ¡Ulti, Son Goku! ¡Bomba de energía! ¡No desperté! ¡No desperté! Sí, por fin está a punto Así lo matamos sin despertar, eh Aparte se me quita lo de despertar, eh No No me va a llegar, eh ¡Uuuh! ¡Pedad, chavales! Que se me mancharon las gafas, joder ¡Ja, ja, ja! ¡La tenemos! Perfecto Peshe sube de nivel 31 Ya está rato, Peshe Gatiche ¡Dios! ¡Vamos! Y ahora se escapará de nuevo, veréis Se escapará de nuevo en nuestra face Obviamente Guardando, cargando De todo hace el juego aquí En un flis Ni tú te enteras Mira, mira, mira Como nada Como si no hubiese pasado nada Ríndete, flis Eras perdido ¿Quién se va a rendir, hombre? Le ha llegado la hora Tengo que irme Verás Ha sido muy divertido Pero me llaman De la nave tal Y tengo que ir allí A hacer algo ¿Sabéis? Venga Freezer vuelve aquí Pero no penséis Que van a agarrarlo No, no, no Que os divirtáis Se quedan mirando Los tres Como tres inútiles Y no hacen nada Y no hacen nada A ver, hombre A ver Goku, espere Lo que me ha dicho me inquieta Deberíamos volver al comento más Y informar al director Glover Glover Vale, venga De acuerdo Venga, pesiqueteche Volvamos Vamos o vamos A ver qué quiere el Glover ahora Que malo paso con este juego, tío Tito Es un abecito No, 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 no ¿Qué ocurre, director? El light ya está siempre en todos los fregados ¿Os fijáis? No es que caja con la descripción de barba negra Están arrasando varios lugares del mundo Barba negra Esas son las réplicas de las que hablaba Freezer Pero es que, vamos a ver Es el cuento de nunca acabar Réplicas y réplicas Y réplicas Esta gente es tonta, tío Según que son importeos No deberíamos tener problemas sin despacharlos Malo es que hay demasiados Así que me gustaría que formaréis grupos Y os ocupáis del problema por separado Hay que ir allí Reventar las copias Volver otra vez Muy bien Vamos a acabar con ellos Buena suerte Yo me quedo aquí tomando un cafelito ¿Vale? Chegatiche Tienes un momento Tengo que pedirte un favor enorme A ver, eh A ver Que ya te voy a empezar a cobrar, eh Estás muy pedichón Yo te Le voy a Le tenemos que pasar una hoja Con nuestros Nuestras tarifas Y punto ¿Qué cojones? Da gusto disfrutar la tranquilidad de este sitio por una vez Pero si van ahí, los dos Se está mucho mejor que con la Joan Force armando jaleo ¿No te parece, Sanji? Con los ojos rojos el Sanji, verás Hombre, claro Sí, Ángela Ángela-chan Lo sabía Hostia ¿Pero qué hacen en nuestra base, tío? Si fuimos a México, buscarla Eh, pensé que os habíais ido todos Así es Todos están luchando contra las réplicas Todos menos yo Molaba poder usar a Light, eh Bueno, Ángela Ángela, claro Así se llamaba esta chica, ¿no? Está siendo poseída también, ¿no? ¿Qué quieres decir? Quitando los retoques que le había hecho No es más que una de mis réplicas Una marioneta que obedece cada una de mis órdenes Es la Galeana esta, eh La Galena, tíos ¿Insiguras que la persona con la que estoy hablando no es Ángela? Es evidente, tío Es evidente ¿Qué pregunta es esa? Así es Me desespero, eh Me atento y con nombre es Galena Soy la compañera de fechorías de Kane Y que rápido descubren su verdadera identidad Vale, se han grabado las presentaciones Tengo asuntos que atender ¿Quién viene ahí? Así que queríais dejar la base vacía y tomarla desde el interior No hay seguridad en esta base, ¿o qué? Una vez conoces el truco, pierde su gracia Tiene razón, pero como puedes ver, el resultado lo dice todo El plan ha salido a pedir de boca Y van tan tranquilos paseando por ahí, ¿no ves? Je Y el espectáculo no acaba ahí Cuando los demás miembros de la Jump Force enteren de lo ocurrido Ya no tendrán ningún sitio el que volver Bueno, creo que ya es en hora de que desaparezcas ¡Ojo, eh! ¡Vamos a usar a Light! Me temo que no puedo permitírtelo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Los teleportó a algún lado? Molaría usar a Light Ahí a puñetacitos O con el libro ¿Y eso? ¡Hostias! ¿Y quién viene aquí a luchar contra ellos? Estaba buscándote, Sanji Amigo Amigo de Vigo No está mal Sencillo pero efectivo, ¿no crees? Desde luego, Sanji, te toca Sí, aunque no nos va a ganar a los tres Le va a caer en unos hostiazos Sanji Está poseído, Luffy Mírale los ojos, tío Nos tiene rojos Llevamos un... 30 horas de serie, macho Hay que espabilar Ya tienes que saber lo que hay ahí Claro, hombre, claro A ver, tío Dios, que somos tontos Pero tanto Espabila Espabila Joder Ya no tendrían ni que hablar Nada más verle los ojos rojos a hostias Que ya sabemos que está poseído A hostias Yo veo a un tío con los ojos rojos Ya ni le pregunto nada A hostias Mira, tengo un corazón en el ojo Hostia, está brutal, ¿no? Hay que cambiar, eh Pichigatiche Si es verdad que, a ver, está roto Y tal, pero... Cuidado, cúbrete Cuidado 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 porque saca mucho, eh Hostia, galena, tíos Hostia, que está la galena luchando contra nosotros, eh Pero te desprotegiste, galena Caray, yo le saco bien poco, eh Contra, contra, por favor Cuidado Cubrimos Vale Vale Esto nos va a costar más, eh Cubrimos, cubrimos Tranquilo, Luffy No sé, un gomagonal con rojo, por ejemplo Se cubrió Me agarró Joder, lo que saca la galena esta, eh Cúbrete Para, eh A ver, a ver, a ver, eh A ver, que esta tía spamea muchas movidas, eh Revancha O había que perder Una polla, no hay que perder, eh Ojo con la galena esta, eh Que te cagas, de Dios, eh A ver cuántos intentos me lleva ganarle, eh Joder Vamos a darle uno más Porque esta tal Y si no Yo prefiero contra Sanji mil veces O sea, que no me cambie de Sanji Toma Sanji como que parece que es un poco más fácil Pero cuando cambia galena Yo no me había fijado ni que tenía galena para Para luchar, eh Mirar, mirar, mirar Sí, mucho mejor Claro ¡Vamos! Joder, estoy haciendo unas combinaciones brutales Hay que dejarlo bien tocadito Para que cuando cambie la galena No, no Yo también hago Yo también la hago Que no cambie Que no cambie Que la gané Me cago en Dios Pues venga aquí que te agarro ¡Tonta! ¡Coño! ¡Vamos, eh! Ojo que puede despertar No sé cómo es la ulti de esta tía Levanta, Luffy, cojones No, no, no ¡Tenga ya, tonta! Pero cómo Pero cómo se puede cubrir de eso Que es una puta mentira, neno Si estaba ahí en el suelo ¡Tirada! Me voy acercando poco a poco Dale del combo de siete golpes, eh Eso es Eso es Ahora arriba Y que no contraataque ¿Vale? ¿Y otro más? Vale, nos cubrimos ahora Que va a hacer el despertar Fijo A ver cómo es el despertar de la pava esta, eh Igual no tiene No llegas, tonta Luffy, tío A ver, de verdad, eh Viene, ataca Y le da justo tiempo A echarse para atrás Ya estoy hasta la polla De esperarte que vengas Si no vienes tú Voy yo Si no vienes tú Fénix de no sé qué más Fénix de 1080 libras A tomar por culo ya La galena esta Hostia Tenía la barra para despertar al tope Yo quería que despertase para verlo Pero tampoco me la puedo jugar Venga, tíos, lo tenemos ¿Ahora qué pasa? También va a escapar de esa sala Que no tiene escapatoria Seguro que sí Ahora habría que cortarle el cuello Tal cual A ver, a ver, eh Se le quita el cubo negro al Sanji Parece que se ha acabado el recreo La otra también vuelve a la normalidad, parece Pero la galena estaba ahí, eh A ver, yo la vi La acabamos de ver ¿Qué demonios? ¿Un Sanji? Angela-chan Que delicado es Sanji, por Dios La galena está muy rota, eh, chavales Solo que esta de esta segunda vuelta ¡Oh, mira! Claro, era una réplica, tíos No era de verdad Claro, claro, claro Pobre Sanji, ahora ya a ver ¿Quién lo anima al pobre? Y la que liaste, my friend La que liaste Sí, ya estoy bien Lo siento Ah, hombre, perdona Gracias, Luffy A ti también, Pishigatiche Ah, Pishigatiche En esta ocasión No hizo demasiado ¡Sanji! Oye, pare ¡Ay, que duele! Sí que has tardado Eh, director Sanji ha vuelto en sí Imaginares que convierten al director Y reventarle la cara al Glover Eso parece Lo siento, señor ¿Qué daños ha sufrido el campamento? La explosión fue provocada por el libro de Omice de Ángela Me temo que ha destruido nuestros centros de investigación ¡Vaya, por Dios! Fortunadamente, los demás lograron contener las otras explosiones No te preocupes, Sanji Te pido disculpas Sumenei Gracias Y Pishigatiche detrás de una máscara Siente ¿Qué ocurre, Pishigatiche? Nada, un poco de calor Light, le he pedido que siga investigando el paradero de Galena Tengo fe en que la encontrará La verdad que Light ayudó en esta ocasión, ¿eh? Lo tengo, Sanji ¿Por qué me preparas algún manjar para salvarlo? Ha pasado mucho tiempo Eso está hecho Voy a preparar una cena para chuparse los dedos Además, tengo que devolverse a los malnacidos que me hicieron esto ¡Toma ya! ¡Vámonos! Bueno Pues ahí lo tenemos, chavales Seguimos sin conseguir derrotar a ninguno de los malos Es lo único que ya sacó En limpio de esto ¿Has venido? ¿Ya era hora? Claro Bueno, ¿qué tal ha ido? Me temo que su campamento base siga a pleno funcionamiento ¿De verdad? El fracaso no es propio de ti ¿Me explicas qué vas a hacer ahora? Antes de que sigas, hay algo que me gustaría decir Ese es Light, ¿eh? Tú Light Imagino que no eres un simple civil que ha acabado aquí de casualidad Imaginas bien Soy Light Yagami Y quiero tener unas palabras contigo Ahora es cuando empieza ¡Tito! ¡Jesús! Desde luego No parece que hayas venido para retarme un combate Muy bien Veamos lo que tienes que decir Como bien sabes, su plan lamentablemente no llegó a buen puerto Por tu culpa ¿Cierto? Sin embargo, la base de umbras ha salido mal parada Por si fuera poco, también cuentas con un montón de cubos umbras Por tanto, ahora tienes la capacidad de crear réplicas en masa ¿Me equivoco? Vamos, que este plan ha acabado beneficiándonos Es una buena forma de verlo Sin embargo, quizá tú Quizá tú puedas explicarme algo ¿Por qué rompes una lanza a favor de Galena? Ja, es sencillo Porque los Venoms la necesitan No me estoy entrando, chavales Y quiero que sigan por aquí ¿Qué quieren Light, tíos? Hey, interesante Tienes suerte de tener a Light, Galena Y si no, que la iba a matar Agradezco, Galena Dile gracias No dice nada Bienvenido a los Venoms, Light Yagami Ojo, eh Muchísimas gracias Ojo, este está jugando dos bandas, eh Los humanos sois criaturas fascinantes Puto Light Yagami, eh, chavales Es la Key de la cuestión Bueno, lo tenemos, ¿no? Por aquí vamos a ir dejándole a ver que nos quiere Glover Capítulo 6 Un séquito retorcido Efectivamente, no hay que hacer las misiones azules, eh, tíos Perfecto, pues Capítulo 6 Gracias por venir Como sabes, el libro de Onice que trajo a Ángela Perdón, Galena Explotó y destruyó nuestros centros de investigación De manera que los sistemas del cambio de base quedaron inutilizados temporalmente Estamos trabajando de estajo para volver a tener los operativos Pero hasta entonces espero que todos pongáis de vuestra parte Pero dame dinero o algo Porque no haces más que pedir y no das nada a cambio, tío Gracias, Peshegatiche Vale, tengo una nueva misión para ti Y aparte yo no soy de esos agradecidos, eh Que lo hace simplemente por quedar de bien No, 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 no Además de Frigiri y Barba Negra Hay nuevos villanos en los mundos de Jam Que están usando réplicas para asumir Nuestro mundo en el caos Aunque la situación no es para nada favorable No podemos dejar que campen por ahí a sus anchas Ya me canso de leer Falando en jalejo bruto Espero que puedas ayudarnos Buena suerte, cuento contigo Sí, sí Pero a mí me pagas Si no, no cuentes conmigo pa' nada ya Me voy Me voy a Namek Joder ya Vale, tíos, a ver, mapa Nada, simplemente misiones en los enemigos En PCs, eh Pero nada, dejamos el episodio por aquí de hoy Vamos a ver qué misiones tenemos ¿Cuántas hay rojas? ¿Dónde carajos están? Fundar toda la volta ¿Pero dónde están? Ah, aquí Fundar toda la volta Es En castellano Fui a dar toda la vuelta Vale, para los que no sepáis Pero en gallego así como Puedes cerrar Fundar toda la volta ¡Para nada, carallo! Bien, misiones importantes Va a ser Eh, solo hay una, eh Derrota a Freezer A ver si es la buena La definitiva Sabremos Mañana Pero ya lo que voy a hacer Para que no se me olvide mañana Es esto, tío Ociones de combate No, no, no Objetos Le vamos a meter una de estas, eh Un 20% de ataque Hombre, claro que sí Para reventarle bien la carita Vale, lo tenemos ¿Y ahora qué hacemos? Guardamos Yes, averiguó el Manuel Fandango Y Por aquí me voy despidiendo, chavales Bueno, ahora Sí que estamos avanzando bien En la historia de Jamfors Vale, capítulo 6 No me acuerdo ni el nombre del capítulo Pero bueno Eh, siguiente episodio Lucharemos contra Freezer Y a ver si le ganamos De una dichosa vez Y deja de aparecer Y tocar las narices, ¿no? Porque ya es que son tan cansinos Por ahí me voy despidiendo Y lo de todos los días Tema de Suscribiros al canal Activad la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y Nos vemos mañana En el siguiente Bye, bye Tito Es un avioncito A Tito Le gusta volar Tito es un avión Muy especial Y hasta por el mundo Sin cesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!